La zambullida es Rat Pound. Quería bañarme en extrañeza. Estas comodidades amontonadas encima de mí me asfixian. Me quemo. Ardo en deseos de algo nuevo. Amigos nuevos, caras nuevas y lugares. Oh, estar lejos de todo esto. Esto que es todo lo que quise, salvo lo nuevo. Y tú, amor, la que mucho, la que más he deseado. ¿Acaso no me repugnan todas las paredes, las calles, las piedras, todo el barro, la bruma, toda la niebla, todas las clases de tráfico? A ti yo te querría, fluyendo encima de mí como el agua. Oh, pero fuera de aquí. Hierba y praderas y colinas y sol. Oh, suficiente sol. Lejos y a solas, en medio de gente extraña.